para tener las pestañas y las cejitas perfectas y ustedes que dijeron solo nosotras nos hacemos retoquitos no mi vida los ve ahí en pantalla bien planchaditos estiraditos con narices perfectas sin arrugas con las pompas en su sitio sin celulitis sin panza sin papadas y que cree que así vinieron al mundo no mi amor todos ellos son caseritos de los retoquitos ahí tenemos a shei shei que bueno ya de ella hemos visto harto pero lo más reciente es esta micro acupuntura para borrarse las estrías en las cuatro letras otra que visita los consultorios médicos como si estuviese en su casa es la blanca de chucuito melisa club y a las pruebas me remito al igual que su hija samara otra caserita del quirófano joana san miguel no habrá entrado al quirófano pero bien que se mete sus visitas al centro de estética para quitarse las arrugas y la papada tampoco estafen no todo es entrenamiento porque los años pasan y pesan por eso milena zárate también se mete sus escapadas a que le metan botox de vez en cuanto en el cacharro hasta van y hablado que todavía es jovencita lo hace caleta pero en miami otras como dorita orbegoso y marina mora son caseritas pero de su cosmiatra para tener las pestañas y las cejitas perfectas y ustedes que dijeron solo nosotras nos hacemos retoquitos no mi vida aquí te cuento por ejemplo el secreto de gino acereto y sus visitas al dermatólogo para su sesión de depilación láser para verse así prolijito y sin vellos y que me comentan del guacho facundo aquí su secreto mejor guardado ni rondón se salva atención bebitas otoñales el rondis tiene su secretito para verse como chico polistel y no solo son los litros de botox que se aplica en el rostro ya le hemos puesto 15 unidades en la zona del centro y con eso ahora dentro de 72 horas vamos a comenzar a ver el efecto esa mirada seductora que enamora a todas las forma vistas es gracias a las manos de su cirujano de cabecera el doctor jorge luis susaníbar que le realizó una pléfaroplastia superior e inferior y un tratamiento de células madre en el rostro así era la cara de ricardo rondón antes de su cirugía y así de cachorrito se le ve ahora y tú que dijiste richi que no te íbamos echar ya vieron todos son caseritos de los retoques hasta nuestros conductores aunque a veces quieran pasar caleta o sea que están destruyendo con la cara de ricardo como de ricardo que te has hecho a ver quiero saber no es un gran post yo pensé que le ibas a decir pobre ricardo porque le hace que eso a él porque pasa la foto de su antes y su después le voy a darle un saludo me disculpa doctor usted también es mi gran cirujano con el doctor jose luis susaníbar que me hizo mi la feroplastia me saqué 3 kilos de pellejo de cada ojo que hago por supuesto y aquí estoy y si tengo que sacarme algo más también me lo voy a dar bastante cosas de el cuello para abajo no puede necesitar que un poco de hacer botox y relleno la mesa botox y relleno muy bien hay pero no se hagan todos nuestros tratamientos no todos vamos a un centro por su cuento para vernos bien el cutis el cuerpo